Año 1993. Es el Congreso Anual de Ufología de Texas en los Estados Unidos. Ahí se encuentran reunidos los grandes expertos en la materia, desde investigadores a pilotos de caza, pasando por personas abducidas. En una de las charlas, un ponente presenta una cinta en VHS con una grabación doméstica que puede suponer la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. No era un cualquiera, sino un teniente coronel jubilado de la USAF, las Fuerzas Armadas Aéreas Estadounidenses, que mostró lo que definió como grabación del caso Macpherson, que, por cierto, había logrado de uno de sus contactos. Os enseño las imágenes y me decís qué opináis. Bueno, mejor vamos por el principio. Esta es la historia de una familia, la Van Hesse, que está celebrando un cumpleaños la noche del 8 de octubre de 1983. Michael, el pequeño, piensa que es buena idea grabarlo todo, por lo que les vemos ya minutos antes de que se enciendan las velas reunidos. Tras una larga conversación que suena muy natural, se pisan hablando, tratan banalidades, ocurre algo extraño. Hay un corte de luz que deja la casa a oscuras. Bajan al sótano para buscar los fusibles y descubren que todo está normal y que la avería debe de venir de otro sitio. Salen al jardín, empiezan a dar una vuelta y así se origina un larguísimo plano secuencia. Bueno, secuencia, secuencia no, porque tiene un corte. Aún así, da la sensación de que estas personas están andando un largo rato por el bosque hasta dar con una especie de nave espacial de la que bajan dos personillas grises. ¿Sí? ¿Acabáis de ver la evidencia definitiva que convenció al expiloto de las Fuerzas Armadas norteamericanas? Puede que ahora nos parezca muy creíble, pero en 1990 la gente no estaba acostumbrada al lenguaje audiovisual como Nuestra Generación y conceptos como el metraje encontrado no se habían desarrollado todavía. Sí es cierto que Holocausto Caníbal andaba por ahí, pero en esa cinta se alternaba un supuesto metraje real con actuaciones. Aquí tenían delante una pieza prácticamente en bruto que parece que no está editada. Total, que como os podéis imaginar, estamos frente a un fraude en toda regla. Bueno, fraude, fraude no, porque realmente detrás de todo esto se encontraba una peli realizada en 1989 de bajísimo presupuesto que contó con apenas 6.500 dólares de financiación. Su título era UFO Abduction y se realizó en 1989. El director, Dean Aliotto, no tenía muchas pretensiones, ni siquiera la hizo con la intención de colarla por cierta. Y de hecho, para corroborar todo esto, si os dais cuenta, cuando terminan los créditos aparece una foto de las niñas que interpretan el papel de Alien. Su objetivo era menos ambicioso, tal vez conseguir distribuirla por videoclubs de barrio y ganar algo de dinero para seguir haciendo cine. No se imaginaba que, 10 años después, el mismo formato que había diseñado lo rompería en Sundance con el proyecto de la bruja de Blair. De hecho, cuando se repasa la historia del metraje encontrado, la gente salta rápidamente de holocausto caníbal al proyecto, dejando de lado esta otra que finalmente solo se movió en el mundo de las conspiraciones y en el mercado más underground del cine. Bueno, pero aún no hemos explicado cómo pasó a ser una peli de serie B a fetiche de los conspiranoicos. Para entenderlo, vamos a viajar al propio 1989, año en el que el director contactó con una distribuidora para que moviese su trabajo. Y claro, entregándole los originales, por supuesto. Bueno, pues al poco de que se cerrase el trato, hubo en la sede de ese negocio un incendio que redujo todas las cintas a cenizas. Aliotto pensó que su obra se había perdido para siempre y siguió con su vida. No sabía que antes de que ardiese su trabajo, esa distri tuvo tiempo de moverlo por algún que otro videoclub. En 1992, alguien que alquiló la cinta decidió hacer unos cortecitos por aquí, otros por allá, eliminar los créditos y devolverla al mercado con la magia hecha. Creo que mi cabeza puede reconstruir esta historia. Me imagino a un chaval motivadísimo enseñándole la cinta a sus colegas y cuando llegan al último minuto, pues se le baja todo al descubrir que estos son los aliens. Para evitar otra vez volver a caer en el ridículo de enseñarles y al final descubrir que todo es mentira, pues se hizo un montaje en el que la ficción se adaptaba mejor a su realidad. Y ahora ya sí, estaba lista para mostrarse como una película real. Me imagino que es así como llegó la cinta al ex militar que apareció en el congreso de ufología que mencionamos al principio. Probablemente no tendría el metraje completo, sino cortecitos. Si todo esto os parece medio surreal, que sepáis que la historia no acaba nada más que de empezar. Aunque el expiloto no hiciese el trabajo de investigación que aclarase todo, es decir, de si la cinta era real o no, sí que hizo su tarea un productor de televisión que consiguió contactar con Alioto y que le ofreció comprársela. Esto en ningún momento ni en ningún sitio se aclara, pero creo que se sobreentiende. El productor de televisión probablemente quería comprar los derechos con la intención de hacerlo pasar por una grabación casera real, mientras que el director quería desmentir el entuerto. ¿Que por qué digo esto? Porque pensadlo un momento. Fijaros, el productor le contacta para comprarle una supuesta cinta de verdad que tiene imágenes de alienígenas. ¿Y cómo sabe que la hizo él? Pues porque aparece en los créditos. Por lo tanto, no es una cinta real, sino una película con sus créditos y su historia. Alioto, aunque no quiere formar parte de ese circo, finalmente acaba aceptando una invitación para un programa de televisión lanzado por la cadena Fox llamado Encounters, donde se muestra su caso y aunque él mismo desmienta la veracidad de toda esta historia, algunos ufólogos se negaron a reconocer que todo el metraje fuese una falsificación. Suena surrealista, pero esto fue así. Pese a haber aclarado el origen de la cinta en numerosas ocasiones, no solo en Encounters, los entusiastas de la teoría de la conspiración simplemente le trataron como un oportunista que quería apropiarse de la fama, o incluso peor, tachándolo de agente encubierto del gobierno para desacreditar el testimonio de la familia Macpherson. Él, cuando le decían eso, directamente decía, no se llama familia Macpherson, sino que yo les puso el nombre de la familia Banhis. Y esta historia también es bastante graciosa. El piratilla que pirateó la peli rebautizó a la familia con un nombre más tétrico, Macpherson, pensadlo, es la familia Mac, hijos del miedo. Aliotto se encuentra con una situación extraña. La gente que valora su trabajo no quiere reconocer que él es el autor, porque entonces dejarían de valorar ese trabajo. Ay, irónico es poco. Pero no termina aquí la historia. En 1995 recibe una oferta de la cadena de televisión UPN, United Paramount Network, y le ofrece 1,5 millones de dólares. Bueno, depende de versiones, en otros sitios dicen que un millón, en otro 1,25. Sea como fuere, le ofrecen una pasta para que rehaga de nuevo a la película. Y aunque os suene increíble, y con el precedente de que Aliotto ya había realizado ese mismo metraje, se volvió a liar. Es decir, otra vez tendremos a la ufología cacareando, porque ha dado de nuevo con otra prueba definitiva que resiste. Por si os interesa, el remake es prácticamente igual. O por lo menos ocurre lo mismo. Familia celebrando algo, en la nueva versión, en vez de ser un cumpleaños es un día de acción de gracias. Aunque sí que es cierto que hay un par de cambios que son muy trascendentes. Por ejemplo, ahora ya sí, por fin, la familia se apellida MacPherson. Y por otro lado, se le da más protagonismo a un personaje que ya estaba, que es el de la niña, que ahora se muestra como una abducida. Mientras que en la primera simplemente era como un personajillo de relleno, el que se encargaba de tapar las dichosas luces que se nota que no son artificiales ni velitas. Por lo demás, la segunda, aunque costase un millón y pico y la primera 6.500 dólares solo, se la nota que es bastante más artificial. Los diálogos son menos naturales, los efectos parecen más cutres. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, que en la primera avenas aparece en aliens y en esta segunda no solo aparecen, sino que hacen tiradas de láser y fricadas cósmicas, que se nota, se nota que no están bien hechas. Un buen ejemplo de cómo ha empeorado sería la larga escena del bosque de la primera parte que ya os he mencionado antes, donde se ve que te sumergen en una especie de paseo y que de verdad te hacen sentir que se encuentran casualmente con la nave. No es así en el remake, donde se fulminan toda esta situación en dos minutos y no entras. Aún así les funcionó. Ay, pero para que funcionase tuvieron que hacer trampas. Mirad, os voy a contar una historia. Cuando estaba documentándome para este vídeo noté algo curioso. Alien Abduction dura hora y media, mientras que la transmisión de la televisión solo dura una hora. Entonces, ¿qué emitieron por la tele? Así que me fui al Prelinger con la intención de resolver el misterio. Para quien no sepa lo que es ni cómo acceder, le dediqué un vídeo hace poco. Y allí, efectivamente, en Prelinger, encontré el programa original que pasaron por la televisión el día 20 de enero de 1998 y me dispuse a verlo. Desde el primer instante la cosa prometía. Lo primero que aparece es la cartilla de programación. Antes de transmitir Alien Abduction, la cadena UPN decidió cambiar la parrilla y en vez de poner Moesa, pusieron vampiros reales expuestos. Esto lo sé porque buscando información para el vídeo, di con un artículo de un chico que fue testigo de esa misión y varias veces comenta que en ese horario tocaba otra cosa y que él estaba esperando ver otra serie. La filial de la Paramount en televisión tomó esa extraña decisión porque estaba allanando el camino. La tontería esta de los vampiros simplemente seguía a unos cuantos frikis con espíritu cosplayer. No os creáis que hicieron una investigación donde descubrieron una sociedad secreta milenaria vampírica. Ay no, ni de coña. Pero, servía como enganche para atraer un tipo de audiencia con las tragaderas suficientes para ver el día a día de un protoemo. En fin, que UPN estaba granjeando espectadores crédulos. O cuanto menos, como venía escrito en el póster de Fox Malder de Expediente X, Peña con la filosofía I want to believe. Tened en cuenta como el orden de las parrillas en las cadenas de televisión también sirven para manipular. No hablo del propio contenido, sino de cuándo, cómo se presenta y junto a qué lo envuelven. Otro motivo por el que eligieron el Doku de los vampiros es porque recoge declaraciones reales. No inventa historias ni fantasea buscando monstruos que realmente forman parte de la literatura. Es decir, la cadena se cubre con un manto de credibilidad para dar un contenido que se muestre cuanto menos comedido y poco sensacionalista. De hecho, si eres pro-conspiraciones te va a dejar con ganas de más. Y es que te deja con mono de haber encontrado un cuento creíble que contar luego a tus colegas. Además, estaban consiguiendo que el espectador baje la guardia, generando un contexto idóneo para la sugestión. Ay, Peña, pero ese Doku no era nada comparado con lo que me esperaba. Yo creía que había visto la peli. De hecho, había llegado buscando cómo sintetizaron la hora y media de metraje en una franja televisiva de una hora, e incluso menos porque tienen dos secciones de anuncios que duran entre 8 y 12 minutos, así que prácticamente hay como 40 minutos. Así que me estaba realizando la pregunta, ¿qué partes habrían recortado? Ay, Peña, qué ingenua soy. Vaya sorpresa que me llevé al comprobar que lo que salió por televisión no se parecía en nada a extrañas criaturas. Bueno, honestamente, nada no. Había cosas ahí que sí que eran de la peli. Pero rompieron el metraje para añadir escenas sueltas que fueron contadas por actores que daban testimonios inventados. Además, todo fue presentado como si se tratasen de imágenes reales y exclusivas. Afirmaban que tenían una escena de una abducción extraterrestre ocurrida el 27 de noviembre de 1997. En ningún momento se avisó de que era un fraude o una peli. De hecho, la presentación del programa es tal que así, mirad. Uh, puras evidencias irrefutables. A Dean Alioto le acababan de volver a hacer la jugada del piratilla en el 92. Cortar su peli, tomar solo los momentos más impactantes y recubrirlo todo de un halo de credibilidad, ahora con declaraciones de expertos. Es decir, destruyeron su obra para crear un docus sensacionalista cargado de mentiras. Los testimonios también fueron proporcionados por actores, incluido el sheriff que supuestamente era el que había encontrado el metraje. Además, por otro lado, en plan trolls, invitaron a un par de lo que en teoría eran respetados expertos en ufología. Entre ellos está Anton Friedman, un conocido creyente de los ovnis, una de las personas que más guerra dio con el incidente de Roswell y que durante muchos años ha sido la punta de lanza de la ufología más prestigiosa. El otro sería Michael Selmer, presidente del Esceptic Society y gran desacreditador. Al escuchar sus comentarios, que daban validez al relato, quedó bastante claro que ninguno de los dos había visto la cinta real sobre la que supuestamente estaban comentando, o que si la habían visto eran unos fraudes. Si queréis os destaco alguna que otra, que son muy divertidas. Y me diréis, ¿en serio funcionó? Pues bastante. La cadena abrió en su página web un hilo para poder localizar a la familia perdida. Y el sheriff, el auténtico, no el montaje este que tuvieron aquí puestos los de UPN, tuvo que dejar un anuncio en el periódico fruto de la avalancha de llamadas que estaba recibiendo. Y no fue la única locura. Corrió el rumor de que esta segunda película la habían realizado el gobierno de los Estados Unidos para invisibilizar la primera película, que sí que era la real. La idea que proponían es que habían realizado una nueva para sustituir la grabación original y hacer que las pruebas se vuelvan confusas. También se dijo que había sido realizada, promocionada y difundida por desinformadores oficiales para hacer creer que este caso era falso. Y hay más, porque UPN lanzó una encuesta donde más de la mitad de la audiencia creyó que las imágenes de esta segunda película eran reales. Y aún, a día de hoy, algunos canales de YouTube intentan arañarse unas visitas intentando difundir el bulo. Y si pensabais que no se podía rizar más el rizo, pues se puede. Una cadena neozelandesa llamada TVNZ compró el documental este y lo presentó comentando que se había creado una gran controversia cuando se estrenó en los Estados Unidos. Esta cadena de televisión también cortó de nuevo los créditos. No sé si ya para mantener la tradición de pisar y de mearse en el trabajo de Alioto o para engañar a la audiencia. O tal vez todo junto. Y aquí viene algo bueno. La inspiración para UFO Abduction es otra película de 1975 titulada The UFO Incident, que cuenta el relato de una pareja que es abducida en su vehículo mientras realizaban un viaje. La historia está a su vez basada en el libro El viaje interrumpido, que describe la abducción supuestamente real del matrimonio Gil. Lo curioso de este caso es que los dos fueron sometidos a hipnosis porque experimentaban lagunas mentales, y el resultado fueron unas declaraciones escalofriantes, llenas de gritos, que incluyeron también varios dibujos y un mapa que resultó cuadrar con Zeta Raticuli. De Raticuli, de Alfa, de Beta. De todas maneras, ya que existe una peli, podríamos tratarlo como tema para dentro de poco. Al final miro hacia atrás en esta historia y solo puedo pensar que la fe no es solo cosa de las religiones, ni creer en la mano invisible del libre mercado. Todos los humanos necesitamos creer en cosas que no tienen explicación. Lo difícil es mirarse hacia adentro y controlarse antes de volverse creyentes ciegos como estos que acabamos de ver en el vídeo de hoy. Y ahora quiero enviar mis saludos a Arturo, o a Jalil, descansa mucho allá donde estés, y luego de Patreon a Laurano y de Youtube a Java, RK Rojas, Juan Morales, Dandy Mouth, Lleven Cuerpos, Hidaya, Diego y Alex Kulhacha. Soy el de Abobinable Rostro, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.